No se puede ver ni tocar, pero nos transforma. Llegamos y aprendemos a convivir con él a lo largo del camino. Hagamos que valga nuestro tiempo. ¿Usted vive sola? Sí. ¿Y cómo es eso? ¿De vivir sola? ¿Se hace de comer solita? ¿Cómo es? O sea, te digo, hace 22 años que perdí mi hermano y bueno, de ahí quedé sola. Porque tenía mi familia, mi padre, qué sé yo. Bueno, sí, después estaba en pareja, me separaba hace cinco años. Pero bueno, el taller me ha ayudado muchísimo. Porque tengo todo el tiempo ocupado. Sí, hay momentos que estás solo. En mi caso, esos momentos los ocupo con otras amistades. No me faltan los motivos para tener fiesta los viernes, los sábados, los domingos. Este, al mediodía, a la noche. Claro. Siempre estoy con grupos renovados. Tengo un montón de grupos, ¿habí? Entonces, pero sí hay momentos que notas la soledad. Y es muy feo. En el caso de la mujer, no creo tanto. Pero sí lo notas. ¿Por qué te digo no tanto? Porque a la mujer no le falta que hacer en la casa. O sea, pienso que para el hombre es más difícil, más complicada la soledad. Porque también son, ¿cómo se puede decir? Medio difícil de que el hombre relacione una amistad que se haga de amigo. Vemos nosotros, yo que tengo el taller de tango, el taller de folclore, son la mayoría mujeres. Aquí tenemos 40 mujeres y dos hombrecitos. ¿Por qué? Porque los hombres son tímidos. Yo soy del Jardín de la República. ¿Del Jardín de la República? Así es. No soy de Tucumán, siguen locos. ¿Usted es de Tucumán? Tucumán. ¿Qué vino a hacer aquí? Y vinimos para la pandemia. Ajá. Mirá vos. Escapando de Buenos Aires. Yo, si se quiere, me fui muy temprano. Yo soy de Tucumán, plena zona sambrera en aquellos tiempos. Departamento Simoca. Ah, Simoca. ¿Y del Pulga Rodríguez? Claro. De las empanadillas grandes. Ah, papá. Sí. ¿Y se fue a Buenos Aires? Sí. ¿A qué parte de Buenos Aires fue? A la capital. ¿A la capital? ¿A qué barrio? San Cristóbal. San Cristóbal. Muy lindo, porque yo tenía dos hermanos ya trabajando en Buenos Aires. ¿Sí? Yo de cuatro hermanos que fuimos, soy el último y quedé. Y los veía volver a ellos, empinchados. Allá es lindo en Tucumán en ese tiempo. Lo fuerte era la zafra, la caña, que las daba a cucherear en invierno y verano. Ellos van a andar en todos los bailes y ponte en Floiland. Uno tiene y dice, ay, sí, qué hermoso que es el Flo-Floor, que es yo. Pero los invitas que vayan a los talleres y no quiero. Los vas a buscar y te dicen no. Y te ponen los peros porque son tímidos. Porque son tímidos. ¿Sí? Sí, sí, son tímidos. Así como son tímidos para invitar a bailar cuando estén en una pista bailable, son tímidos para ir a las clases. Mira, amor, pero por ahí no se dan cuenta que acá, por ahí, hacen amigos reales. Ah, sí, amigos. Te cuento una de poquito. Ajá. Este, el sábado hemos estado en un cumpleaños de un amigo de infancia que lo tenía alejado porque se había casado. Que si hoy, bueno, retomamos la mitad vecino desde diciembre porque se había separado de su grupo familiar quienes viven en otra provincia. Y me dice, che, ¿qué haces vos en los talleres? Bueno, le comento, le invito a que venga. Ha venido, pero daba vueltas y vueltas. Y me dice, yo me siento muy solo, triste, decime, digo, quiero bailar, quiero aprender a bailar. Bueno, mira, vete con el hijo del liberante. Ahí busca a la Nori Juárez, le digo, pongo una buena profesora. Se va, no, la encuentra ella y termina con Rosy Díaz. Y bueno, y empezó a hacer bailar y se chocho. Y el sábado festejó su cumpleaños, le hicimos nosotros todo un grupo de amigos míos que le presenté a él. Y él hizo mención eso, de que en esa soledad que estaba teniendo él, me encontró y que yo lo había orientado. Que fue que Dios le ha puesto el camino de Rosy y que ahora él estaba festejando su cumpleaños. Solo de la familia natural, pero acompañado de todos sus nuevos amigos. Y decía, gracias a ella que me ha puesto en el camino, que me vaya a aprender. Y como que le ha pedido el profesor curso acelerado para zapateo y sano. Y ahora está re chocho porque se ha hecho de amistades. La pasa bien, está ocupado toda la semana. Toda la semana. Y bueno, así falta. Y ahora él ha llevado tres muchachos más. Es muy lindo. Los talleres, muy lindo. Vete, vete o no. Sí. Sí, qué ve, qué ve, cuénteme. Cráeme más. No, noticiero primero. ¿Yo soy manzana o no? No, no, no. Estoy mejor que manzana. Yo, no, sí, es obvio. Yo veo noticieros que me encantan las noticias porque quiero enterarme que pasan de la mañana. O sea, ya prendo la televisión. O sea, yo panorama. Y me entero y me voy maldito sabiendo. Sí. Vengo penelita, noticiero 7. Después veo los cimientos y veo a mi hermano de la noche. Películas casi no veo. Pero sí veo y me... Una, una y media. Ahora va a haber tercer tiempo también. Claro, claro. Y me encuesto tarde pero a las seis, sí. Así que me estoy acostumbrada. ¿Más lejos las redes sociales? Sí, sí. ¿Sí? ¿Tienes Facebook? Sí, veo Facebook. ¿Y usted no nos está siguiendo a nosotros? No. ¿De dónde son ustedes? Nosotros somos de Canal 14 de TIC. Sí. Yo veo 7 de TIC. Veo este... Nosotros de Canal 14... No te hicieron 7 de TIC, de TIC, de TIC, de TIC, de TIC, de TIC. Escucha, escucha. Ya estoy pensando en que no sea TIC. No, no, tranquila, no. Ahí va a salir usted. Ey, y nos sigue por las redes sociales. Después, cuando pasa... ¿Qué pone tercer tiempo? Tercer tiempo. 14 en el Facebook. Y le va a aparecer nosotros. Y va a aparecer usted ahora también. No, sí, por supuesto. Yo veo de 14 muy raro cuando me olvide, me pierdo algo. ¿Lo quito por el fútbol, ¿eh? No, no me gusta el fútbol. Es un hermano fútbolista. Pero ya han dejado de jugar. Ellos son adultos mayores, de jugadores de Santiago y de Santiago de Córdoba. Y ya, bueno, ya son grandes. Ya son. Escucha, ¿y por qué no viene una caminadora? ¿Eh? ¿Por qué no lo trajo a caminar? Porque uno trabaja, tiene negocio y el otro camina solo. Ah, sí. Es más honestario. ¿Por qué los hombres son más reacios en venir acá, los hombres? En el sentarse con las mujeres. Estoy de miedo a morir porque se atreve de la mujer. Ah, están terribles. Las adultas mayores están terribles. Sí, sí. ¡Qué heras! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien!